En las épocas decembrinas, los mexicanos incrementan su peso hasta 4 kilogramos, pues se ingieren miles de calorías en un corto periodo, señaló la especialista Tania Nava Ponce. En un comunicado, la doctoral del Centro de Nutrición y Obesidad del Centro Médico ABC apuntó que debido a la comida y bebida que se ingiere en diciembre, en enero se incrementa el número de ingestos hospitalarios a causa del descontrol de diabetes, pancreatitis secundarias y crisis hipertensivas. Por ello, explicó que cuando se tiene alguno de los anteriores padecimientos, se debe cuidar el peso y conocer el porcentaje de grasa corporal, el cual, en el caso de las mujeres de 18 a 60 años de edad, se recomienda sea de entre 32 y 28 por ciento, y en los hombres entre 28 y 24 por ciento. Subrayó que, si bien el ejercicio es muy importante, se piensa erróneamente que entre más movimiento físico y menos comida se hagan, es mejor. Sin embargo, en esas fechas lo importante para no ganar peso es controlar la alimentación en 80 por ciento y 20 por ciento de ejercicio.